Por un bosque libre de explotación, contra la economía extractivista, abrogación de las leyes secocidas, ya. Abrogación de leyes y decretos, incendiarios, secocidas, basta ya. Por el bosque, por el jaguar, abolición de las leyes secocidas, ya. Por los animales, abroguen las leyes y decretos secocidas e incendiarios. ¡Suscríbete al canal!